El tema Haití, vamos a compartir con ustedes ahora un reporte de nuestro compañero Nino Germán Pérez. Haití ya tiene casi listo su canal, mientras República Dominicana rehabilita el de la vigía para desaguar por ambos lados el histórico masacre, testigo fiel de la matanza del 1937. Llamada El Corte y hoy víctima de la falta de entendimiento entre autoridades haitianas y dominicanas. Tanto el senador Eduardo Estrella como el director del INAPA que se apersonaron al lugar dieron fe y testimonio de que el funcionamiento del canal La Vigía es más que una realidad. Y los trabajos, los trabajos de provincia no se van a detener hasta que sean de manera definitiva. Y ya con el gran proyecto que la demanda de todo, de cumplir lo que sería ya la solución definitiva de la presa de los niveles. Sí, en el gabinete de agua y construcción del martes pasado recibimos instrucciones del presidente Luis Abinader de acompañar al senador Eduardo Estrella que está asesorando al gabinete para venir a validar, a dar seguimiento a este gran trabajo que está realizando el INDRI con el soporte de obras públicas y del Instituto Nacional de Agua Potable del Cantarillano de INAPA. Es por eso que el presidente Luis Abinader en una ida por la vuelta a Dajabón le ha bajado algo y ya habla de flexibilizar el cierre de la zona fronteriza para dar paso al comercio entre ambas naciones. Yo quiero felicitar el INDRI y todo el apoyo que ha recibido también del técnico de todo el gobierno, del INAPA, también de obras públicas. Nosotros estamos listos ya para poder extraer hasta un metro cúbico de agua que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos del río Dajabón. Esperamos que eso no pase, pero ya hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores ya aguas abajo. El canal de la vigía sería aprovechado en un promedio de 15.000 galones por minuto, suficientes para regar los sembradíos en Dajabón y zonas aledañas equivalente a un metro cúbico por segundo. Este equipo puede permanecer encendido 24 horas, pero la necesidad de agua es de apenas 7 horas al día. Pero por el hecho de que la frontera posiblemente sería abierta, las autoridades no se duermen en busca de nuevos mercados. El 95% de los productores y también los independientes de que mantengan esa producción porque el país la necesita y le vamos a buscar mercados. Ya de hecho a Cuba también se han estado flexibilizando y agilizando los trámites para exportar. Tengan la seguridad de que el presidente está trabajando en este momento para buscar una solución a esa problemática. Es una realidad, es una realidad. Vamos a ver las reacciones y nosotros estamos también preocupados por el tema y trabajando buscándole una solución. Comerciantes esperan que se haga realidad más temprano que tarde la reapertura de la frontera. Que se evalúe todo eso y que se nos dé un subsidio directo al productor. Usted produce tanto huevo, se lo hace un peso o lo que sea, seguimos con los programas de Ineple más reducidos y usted coloque su huevo como usted tiene por ahí. En la otra semana varios productores en mi oficina gritando que no tienen, no tienen dónde pagar. Le están llamando a los bancos, quebrados, que no saben qué hacer. Pero también la economía es muy importante. Y nosotros tenemos Haití, no, lo decimos hace poco tiempo, hace cientos de años. Las autoridades haitianas no han hecho caso al pedido de la Organización de Estados Americanos para mediar entre ambos países en el caso del desvío del río Masacre, por lo que las relaciones diplomáticas y comerciales entre Santo Domingo y Puerto Príncipe se mantienen en el limbo. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Bueno, ahora nos vamos con nuestro compañero Félix Montán con un trabajo que habla de la intervención haitiana. La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de intervenir con una fuerza de paz en Haití abre la esperanza de que esa nación recobre el rumbo de la institucionalidad. La República Dominicana, como la más perjudicada por la inestabilidad de su país vecino y el propio gobierno haitiano, habían estado pidiendo la intervención de la comunidad internacional. La pregunta es si será efectiva esa intervención, recordando la experiencia triste de la llamada Minustad. Esperamos resultados, que al final cuando estuvo la Minustad durante 13 años tuvieron que salir de ahí y no se vieron resultados. Yo creo que la intervención de la comunidad internacional, de las potencias sobre ese tema, debe de ya permitir no solamente que Haití pueda resolver el problema de su seguridad ciudadana, de defensa, sino un poco más allá, yo espero, el restablecimiento de la democracia. La decisión de intervenir a la nación haitiana se aceleró cuando estos mataron a su presidente, Juvenet Moïse, pero más se acentuó debido a la tensión creada en la frontera dominico-haitiana por la construcción de un canal que desviaría parte de las aguas del río Masacre. Desde aquí le damos un voto de confianza al presidente Abinader y esperamos que la ONU mande una fuerza que sea correcta, no solo en la suficiencia del alcance, sino en el comportamiento que tenga en el pueblo haitiano. Hay recuerdos no gratos de la presencia de la ONU. Esta resolución de las Naciones Unidas es muy limitada y lo cierto es que nosotros esperamos que de una forma u otra, por lo menos lo que tiene que ver con las bandas de delincuentes que controlan el territorio haitiano, controladas allá, pues baja incluso la propia inseguridad en la República Dominicana. La fuerza de paz que irá a tratar de desentrar Haití está encabezada por Kenia y en República Dominicana, aunque es un deseo de la mayoría, hay sectores que se oponen. De un proceso que ha tomado como pretexto el tema de las bandas armadas, pero resulta que el tema de las bandas armadas se puede solucionar fácilmente si Estados Unidos cierra la llave logística, es decir, los armamentos, son armas ultramodernas de infantería que valen más que un automóvil. Un pueblo empobrecido han armado bandas de ese tipo. No se sabe cuánto duraría la conformación de esa fuerza de paz que fue aprobada casi sin objeción, pues solo hubo dos abstenciones de 15 países. Mientras tanto, las bandas siguen su curso en Haití y la frontera dominico-haitiana sigue tensa debido a que no se ha paralizado la construcción del canal. Debido a los antecedentes de las intervenciones, habrá que vigilar para que los haitianos que en su mayoría la desean no terminen frustrados. La República Dominicana mantiene cifrada su esperanza en que la intervención de las Naciones Unidas en Haití dé como resultado la instauración de un clima de paz y tranquilidad que pueda bajar el grado de tensión que se vive en la frontera dominico-haitiana. En un reporte especial para Proceso Félix Montand.